Hola, soy Antonio, toco percusiones y mis cositas Bueno, pues ya veis, con todos estos cacharritos, pues estamos haciendo un disco, mis cacharritos y mis colegas Bueno, pues ya veis, con todos estos cacharritos Bueno, pues ya veis Bueno, pues ya veis Una afirmación de la distancia recorrida Quiero despertar, quiero despertar, quiero despertar Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Para el alma un simple abrazo es media vida Con la calma de esa frase bien dirigida Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía Con una sonrisa cada día y el calor de tu compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!